Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el británico Nigel Mansell, porque como sabemos este fue el reencuentro de Nigel Mansell con su monoplaza de Williams más querido y bueno, como sabemos la leyenda británica del automovilismo a los 68 años de edad volvió a subirse al clásico coche Williams Renault FW 14B con el que ganó el campeonato de la temporada 1992 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos la vieja gloria nunca muere y Nigel Mansell fue el hombre de la sonrisa contagiosa que encandiló al fanático más nostálgico y bueno, para los apasionados de la época de los años 1980 y 1990, esta noticia es para todos bueno, los años pasan pero el bigote se mantiene Nigel Mansell, un ídolo de masa para la afición británica de hace ya tres décadas volvió a maravillar en el Festival de la Velocidad de Goodwood y es que el mítico campeón mundial de la Fórmula 1 se reunió con su coche más preciado el Williams Renault FW 14B con el que ganó su único campeonato mundial duplicando en puntos al resto de competidores gracias a sus nueve triunfos en 16 competencias bueno, dicho coche se adelantó a los tiempos gracias a una tecnología avanzada y a una suspensión activa perfeccionada de la que se amoldó perfectamente el bueno del piloto británico en 1992 con motivo del aniversario número 30 de la obtención de su campeonato mundial Williams preparó un evento especial que por supuesto el ex piloto de 68 años de edad no pudo rechazar luego de tres décadas después de aquel campeonato tan dominado la formación domiciliada en Grove le ofreció probar el monoplaza FW 14B este fin de semana en la colina para empezar las fotografías del reencuentro no van a quedar en el olvido en su rostro se comprobó las arrugas de la experiencia pero Mansell sigue siendo Mansell y junto a él y a él junto a su bigote inconfundible maravilló el público británico más fanático bueno el Williams Renault del año 1992 no fue el único coche al que Nigel Mansell tuvo acceso este fin de semana en adición el ex piloto inglés disfrutó de otra de la de otro de los vehículos de otro de los vehículos más bellos que se dio en la Fórmula 1 el Ferrari 640 de la temporada 1989 en ese año Mansell condujo dicha dicha máquina con la que alcanzó el cuarto puesto en el campeonato mundial venciendo en la venciendo la competencia inaugural de Brasil y posteriormente en Hungría el festival de la velocidad de Goodwood siempre deja momentos mágicos además del retorno icónico de Mansell se presenció la vuelta emotiva de Wayne Rainey con su Yamaha IZR500 y la primera toma de contacto con el público de proyectos bastante ambiciosos como el Porsche como el Porsche 963 que será tanto para el WEG como para la IMSA y el nuevo y el nuevo Gen 3 de la Fórmula E para los amantes de la Fórmula 1 existirá muchas más sorpresas este fin de semana en la Ilustre Colina y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao chao